A partir de este momento A partir de este momento Tengo varias candidatas Hoy no tengo compromiso Y a los fines tengo libre La que quiera que me marque el celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Te andas cotizando caray Yo sé que no vale nada Se te olvida que yo le pagué al doctor Pa' que te pusiera esas nalgas Con pestañas y extensiones Y las bajas atrincadas Y las tiras de mano preso No preso pa' perfección Yo te he visto desarmada Y ahora se ha olvidado lo que has dicho Voy a remangar masito Voy a darme buenos gustos Porque tú ya no vas a hacerme capricho Verdad tú no las bajas Para mejorar mi raza Y para tu mala suerte Aquí en mi lista Traigo varias candidatas Hoy no tengo compromiso Ya los fines tengo libre La que quiera que me marque el celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Soy soltero disponible